Una vez te jodé, que te amaría eternamente, y aquí estoy, en el más allá aún amándote. Pero tú no me puedes sentir, cuando te abrazo, te beso, te acaricio. Solo en tus sueños lo puedo hacer, pero tú crees que estás soñando. Mira donde estás, recordándome y llorando por mí, sin saber que estoy ahí, contigo. Ya no pienses en mí, el verte triste no me deja encontrar la paz. Si pudieras escucharme y sentir que estoy a tu lado, no habría razón para dudarte, Dios. Ya no pienses en mí, si tú lloras, yo también lloro por ti. Tú con lágrimas y yo, con una soledad tremenda, que me aleja más de la divina luz. Cree en mi amor eterno. Cree en mi amor, crees y verás que es verdad. Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar. Ya no pienses en mí Conocerás a alguien bueno para ti Porque yo te ayudaré a ponerlo en tu camino Y volverás a reír, yo volveré a nacer en ti Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás a alguien bueno para ti Porque yo te ayudaré a ponerlo en tu camino Y volverás a reír, yo volveré a nacer en ti Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Cree en mi juramento Cree en mi juramento Y algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi juramento 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 Cree en mi juramento